Verte en el VIP de lejito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio. Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio. Y a Dios le voy a pedirte, te lo explique, que tú estás muy dura, tú tienes el pique. No te sorprenden todos estos pobos contiqués, tú lo que quieres es que te eche. Ojalá y tengas suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Pero yo voy a mi parqueo y tú me la sueltes. Tienes la disco de museo, mate de arte. Yo pagué pa' verte y va a gustarte. Todo lo que quiero hacerte, hoy tengo que amarte. Tienes la disco de museo, mate de arte. Pero ojalá y tengas suerte. Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten. Si te mando un fejito es que me tienes caliente. Tú estás dura de parte y más rica de frente. Mami, yo le llevo a lo de este. Si es pa' verte este. Baby, yo quiero duerte de buenas noches. Porque te apuestes y sincero. Por fin nos vamos. Y aquí yo no digas que sí, vamos a darle. Te andas bonita y suelta, bonita y suelta. O sea, el rapi tiene cinco de respuesta. Yo quiero saber. Puta, ponte, 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 si te acuestas. Baby, dime si tú te acuestas. Ponte, 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 ponte. Porque no, cualquiera puede llegarte. Pero ya voy a mi papel y tú me das suerte. Tienes la disco de museo, mate de arte. Y apagé pa' verte Y me gusta verte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Quiero ir a disco de museo Más perejarte Joder y tenga suerte Pa' ganarte Y por más que me ignores Da imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy David Chito Mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios la bendiga Llega y está la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby si fuera cristiano Hoy te fue de bautizar Quítate tu boque Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos ver A ti te va a correr Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Yo maté de arte Yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Tienes la disco de museo 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 Gracias por ver el video